Quiere más, quiere más Me mandó un texto diciéndome que ella Quiere más, quiere más de mí Le gustó como yo me hice el amor Soy ella, pide más, pide más Toda la noche me llama y ella no para y pide más de mí Es una vida mi sexo y ella canta y pide más de mí Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó, le encantó Ahora pide, pide más de mí Me mandó un texto diciéndome sexo Diciendo que esta noche me ha pretexto Y en cinco gestos, inmediatamente le contesto Le digo que yo quiero ver su gesto De ser una abridicia, un exclusivo sin noticia Desde que llego en mi caricia, llena de malicia Con su cuerpo me asfixia, asustó el convivicia Toda la noche me llama y ella no para y pide más de mí Es una vida mi sexo y ella canta y quiere más de mí Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó Y le encantó, le encantó Ahora pide, pide más de mí Me llamó y dijo que yo vaya a buscarla Quiere más, más de mí Solo llevaré a mi cama Y ella pide, pide más Y ella quiere, quiere más Y ella pide, pide más No se entiende, esa nena me sorprende Ella entiende, es de algo que atende Que la otra me defiende Pero depende si me toca su ofensa Ella tiene su propia categoría Yo reconozco toda su biografía Y a mi autógrafo ve su fotografía Ahora visito pa' hacer una pornografía Y ahora la noche me llama y ella no para y pide más de mí Es una vida mi sexo y ella le encanta y quiere más de mí Y le gustó, le gustó, le gustó, le gustó Y le encantó, le encantó Le encantó, le encantó Ahora pide, pide más de mí Me mandó un texto Diciéndome que ella Quiere más, quiere más de mí Le gustó que ella Pide más, quiere más Y le gustó, le gustó, le gustó Miro, dará le gustó, le gustó Cómo yo le hice Miro, dará le gustó, le gustó diciéndome que ella Bendú, rápido, rápido Playing, rápido, rápido Constantinho, textero Diciéndome que ella Y las piezas Miro, diciéndome que ella Pide, pide más Ella quiere más de mí Pide más Es silencio total Quiere más de mí